500 mil pesos en la caja millonaria para una familia caleña. Lo voy a invertir en comprar mercado. ¡Bravo! 5 millones de pesos para una joven que trabaja por una casa propia. Con este dinero pienso completar la remodelación de mi casa e invitar a mi familia a celebrar. Gracias a mi mamá por invitarme a participar de este bingo. Muchísimas gracias. Y una moto cero kilómetros entregada en el municipio de San Pedro. Este es el gran premio que la moto y la pienso utilizar para cuestiones de trabajo. Así, y con más de 100 millones de pesos en premios entregados, culminó la segunda temporada del bingo Valle Invencible Cantalo B, iniciativa de sano esparcimiento en casa para los vallecaucanos liderada por el gobierno del Valle. Donde hemos tenido más de 14 misiones, más de 450 mil personas inscritas y unos espectadores de más de 1 millón 200 mil. La última emisión se vivió este fin de semana a través de Telepacífico y muy pronto llegará una nueva temporada. A partir del mes de agosto esperamos que ustedes no se nos desconecten, que sigan allí bien pegaditos a nuestros programas de Intervalle y por supuesto un apoyo de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán que siempre busca beneficiar, no solamente a todos los vallecaucanos, sino también a cada una de las familias para que puedan seguir ganando premios. El bingo Valle Invencible Cantalo B nació como una alternativa de entretenimiento para los vallecaucanos en medio de la pandemia del COVID-19 y se convirtió en la excusa para compartir en familia cumpliendo con las medidas de bioseguridad.